O sea, Médicos del Mundo están preocupados por el tema de los refugiados. O sea, no, vamos a ver, Médicos del Mundo, el problema es que no saben inmigrar bien esta gente. Es que si nos miraran a nosotros, quitando el capítulo este así que nada, de lo de la guerra civil que nos tuvimos que ir ahí cagados de miedo, no, no, no. Olvidando eso, o sea, ¿cómo inmigra un español? Pues como cuando descubrimos América, que nos fuimos para allá, encontramos un trozo de tierra que no sabíamos ni lo que era, y dijimos, pues mira, aquí lo que vamos a hacer es expoliar el país este, el cacho tierra este, violamos a las mujeres, cogemos todo y nos vamos con la misma. Y les dejamos lo que se merecen, a Maduro, y ya está, y nos volvimos. Así se hace, así se hace la inmigración, invadiendo, invadiendo, que es como se consiguen las cosas, firmes, decididos, como los españoles, como somos nosotros. Hombre, por favor, ¿y ellos qué? ¿Qué hacen? ¿Salir de sus países porque se están muriendo? Por favor, es que son unas nenazas, o sea, llegan aquí, se integran, cogen los trabajos que nosotros no queremos, van al médico cuando están enfermos, pero son súper tibios, qué aburrimiento. O sea, por favor, ¿tienen tanto que aprender de nosotros? Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Gracias.